Grupo Cero Televisión ¿Qué tal Norma? ¿Cómo estás? Hola Te veo bien, te veo bien A ver la imagen ¿Estamos en el aire? Estamos siempre en el aire Norma, ya sabes Nuestra técnica enseguida nos hace volar Sí ¿Qué tal? Ah, entonces ¿Dónde hemos llegado? ¿Hemos terminado? Hemos terminado el cuento anterior Eso sí Y ahora comienza una serie de que vayas a ver Ah, vayas a ver Vayas a ver Y estás volviendo así como por curiosidad ¿Estás volviendo a leer un poco lo anterior? No, pero debería Siento una cosa Una exigencia interna Que me dice Tenés que leer lo que escribí ¿Cómo puede ser? Que no sepa No tengo toda la reunificación Sobre todo para saber qué vas a hacer Sí Porque hasta que no lo leas Se queda ahí en el cajón Y que no va a tener más allá Bueno, ya sé que puse un punto Y ahora empezará otra historieta, ¿no? Bueno, veremos Ahora va a buscar Otra aventura Dos novelas a la vez Este cuento se llama Una caminata nocturna ¿Quieres que te lo leas? Sí, por favor Una caminata nocturna Hoy te he recordado vagamente Salí a caminar Una caminata nocturna Para calmar un poco Esa pequeña nostalgia Y mezclarme con otros estímulos De esos que siempre encontraba En las noches de mi ciudad Saludar a alguien Decir un hasta luego Incorporar alguna sonrisa Caer en alguna sorpresa Esperar el acontecimiento imprevisto Que se transforma en una anécdota Porque tenía que escribir un cuento Una anécdota Contar una anécdota Nombres Que son palabras transformadas en imágenes Y ya está todo dicho Imágenes que se suceden Como en una cinta Como cuando pienso sin parar Y el pensamiento Se liga continuamente Podría decir Una cara cetrina Pegada al vidrio De un restaurante De mala muerte Declarando su miseria De existir Y todo el daño Puesto en la mirada Que recorre mi cuerpo Que se mueve Se mueve Recorriendo los pasos De una vida En pleno movimiento Podría entrar en ese lugar Para prometerle a esa cara Lo que nunca le daré Y salir alucinada Sin comprender del todo Si hay una realidad Que le pertenece a esa cara O si yo soy esa cara Y todas las caras del mundo Que me miran Y que están en mi mirada Después La calle Y es entrar y salir De esos lugares En los que también viví Con rostros conocidos Y desconocidos Pero siempre los mismos Humos, alcoholes, sudores Mezclados en una gelatina Que se posa Sobre las ropas Como se te pega El destino A los zapatos Y la elección Pierde su voz De autoridad Porque no hay elección Posible Solo músculos Que no alcanzan El nivel Y sirenas Sin cantos Cruzando estos laboriosos Mares de cemento Que tienen el poder De transformar Las flautas dulces En el pan nuestro De cada día Una osadía Y lo que se repite Insistentemente En lo monótono Toma el color De una nube Que también camina Con el viento Y se transforma Todo el tiempo El mundo se hizo Para que mire Imágenes todo el tiempo Me digo Y arriba y abajo Dejan de pertenecer Al espacio Y son estas palabras Que escribo Mientras camino Por las calles Que pienso Dedicártelas A vos hoy Que siento A vos hoy Que me siento Para atrás Un poco en el pasado Y te recuerdo Vagamente La que fui Surge a veces Como un gran espacio Barrido por un viento Sin memoria Me aburro Dando vueltas La pureza Se pudre En las aguas Que corren Por las alcantarillas Y las cloacas Nadie quiere escuchar Aquellas verdades Que flotan En las aguas Vencidas De los ríos subterráneos Los ocupados Y los araganes Las ganas Y los insultos Y el rencor Que nos perjudica La indiferente Inocencia La vasta respiración Y el temblor De la ancha avenida Las mentiras De la prensa Las distracciones baratas El ascensor Que se hunde Con mi aburrimiento Con el viaje Que no quiero Que termine nunca Con las peripecias Olvidadas En el espesor De la calle Con la irreparable Fatiga Que comienza A inundarme Antes de tiempo Camino Sin rumbo Fijo Dejo Que mis pasos Me lleven Y confío En su memoria Ellos son Los que conocen Mis recorridos Y siempre Me llevan A algún lugar Desconocido Pero también Me traen De vuelta En la noche Una mujer Una mujer Yace Sobre el piso El mundo Parece derrumbarse Veo con tristeza El ritmo Y la turgencia De ese cuerpo Que se dibuja En el tiempo Y me sumo A ese dolor En la penumbra Algo se oculta Con los ojos Cispados Veo Lo que no se alcanza A ver El sonido De una sirena Que cruza la noche Persiguiendo La estela De un espléndido Sueño Que no fue Todo Se transformó En un instante Y la que murió Joven Dejando Criaturas pequeñas La buena madre Y la siniestra La generosa Y la dueña Del amor Del amor Que muere Y parte el alma Con un abismo En la memoria El amor Furiosamente Tratado El que repugna El que renueva El deseo Y junto a esto El temor De no sentir Más Sus gritos Ni imaginar Cuál será Su nueva forma Su nueva alegría O su nuevo fracaso Su sombra Los aspectos Desconocidos Del amor Que vendrá Porque habrá Un tiempo De esperanza Como existe hoy Este tiempo De desamparo Un cuerpo En medio De la calle Llegan rostros Desconocidos El destino Yace En la mano Culpable Sucada por los hechos El tiempo Palpita Alertas En todas partes Sobre el asfalto De la ciudad El tránsito Se detiene En la madrugada Del sacrificio Y el miedo Los hombres Forman una dolorosa fila Son los dioses Exilados Adán Arrojado Del paraíso La salvación Que no llega La desdicha Cambia con el tiempo Y toma los aires De la felicidad Y nos toca Hasta que una bala Nos atraviesa Nadie quiere hablar Ninguno Recuerda O reconoce Ya La ofandad Del amor Todo el mundo Duda de todo De los ideales Del sabor De las ganas Todo se nubla Y se desconoce Hasta tocar la noche En la que alguien Parte O regresa Para siempre He andado Por un lejano arrabal Estoy en el mundo La gente Camina A mi lado Estoy rodeada De desconocidos Es el lugar Del desencuentro No se puede conversar Y la fatalidad Cubre el cuerpo De una mujer Su fragancia Fue creciendo Mientras el cuerpo Se enfriaba Entre la blanca madrugada Y la roja sangre Derramada Sobre el asfalto negro La vida escapa El tiempo se va Y el amor Ha quedado intacto Ella ha llamado A su amante Su boca Suelta Un escueto nombre El aire Se vuelve irrespirable La gente grita El desatino Y el amor Se han perdido Irremediablemente Muy bien Muy bien Qué buen viaje Que la viste ¿No? La película Sí, sí, sí Qué bien ¿No? Qué bien Qué aceleramiento Al final ¿No? Con ese Porque hay un ella Ahí de repente Que aparece Sí Que digo Que se puede ser La nadadora O no ¿No? La adora Narra Ah Ah, la narradora Parece la que narra Sí Sí, pero que también puede ser diferente ¿No? Hay un tratamiento del amor ¿No? Porque ella En esta frase Que dice Ella ha llamado A su amante Su boca suelta Un escueto Se está muriendo Y ella lo llama Lo llama Así Ese sonidito Así cortito Ahí ya Se está muriendo Se está muriendo Y de su boca Sale el nombre De él Y ahí otra vez ¿No? El desatino Y el amor Se pierden Irremediablemente Pero también Esto da pie Como para pensar Esas relaciones Este Donde uno hace sufrir Al otro ¿No? Y sin embargo El amor Los malos tratos ¿No? Él la mata Ella Pero sin embargo El amor Permanece Porque de su boca Muriéndose Escapa el nombre De él Ella lo llama Bueno 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 Que Sí Que Que es muy bonito Muy bonito No lo ha olvidado Pero llamar eso El amor Digamos que es un ¿No? Pero se derrumbó Ahí ¿No? El amor Pero yo no vi ahí Que se moría No viste Que ella se moría El disparo Y el cuerpo De ella Tendido en la calle ¿Cómo? ¿Cómo? Un disparo En la noche ¿No? Ah No, no me di cuenta Y el cuerpo De ella Caído sobre la calle No porque Escuché ahí Que el saber De sus pies Que siempre Regresaba a su lugar Entonces Di por hecho Que va a volver a casa Ah No La acompañé ahí En la ruta En el caminar En el caminar Esa es la que narra Después es ella Que caminando por la calle De pronto Sucede este asunto Ajá De un ruido en la noche Un resplandor Un disparo Y pum Alguien que cae ¿No? Y es una mujer ¿Ves? Esa posibilidad De la escritura Eso me encanta Así que haga surgir Ahí en un momento ¿No? Que haga surgir Ahí un nuevo personaje Un brevito Una sorpresa Claro Pero que Que ya había anunciado Al principio Que siempre había sorpresas ¿No? En los pasos nocturnos Esas caminatas nocturnas ¿No? Donde uno salía en la calle Para encontrar Una vida Una cosa Una novedad Algún detalle Que te permita Después Desplegar ¿No? No sé Algo que te modifica Un saludo Una sonrisa del otro Una mirada Pero lo que me llamó La atención También es la diversidad ¿No? Cuando haces así También Como un abanico De sentimientos Un abanico De sensaciones Frente a la realidad ¿No? Ahí donde hablas Del rencor Y de un montón De otros Ahí sentimientos Sí No sé Lo que quería decir Pero que es esa riqueza humana Que no Que no se planta En ningún lugar especial Que está vibrando Con todo eso Sí Y después hay una referencia A la actualidad También ¿No? Esas cloacas Sí También Y esos ríos subterráneos Donde nadie quiere saber De nada Pero viste Eso Que nadie quiere saber De nada Que no le importa Es un momento De la actualidad De esa ciudad ¿No? Sí Bueno Muy bien Y después entra Entra en lo que estaba buscando Una anécdota Yo buscaba una anécdota Una anécdota ¿No? Para escribir el cuento Ajá Y entonces La noche se rompe Yo camino ¿No? Y cuento todo eso Que tú dices Pero de pronto La noche se rompe Con un resplandor Y se escucha El ruido De un disparo ¿No? Y ahí La ves a ella A una mujer En un sueño A una mujer particular ¿No? Que se murió joven Que dejó los hijos Pequeños ¿No? Ajá Ajá Los datos Periodísticos En realidad ¿No? Que siempre Se murió Y dejó a dos hijos Pequeños Y el marido La apuñaló O qué sé yo ¿No? Bueno Y es eso Eso fue todo Hemos Casi 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 nada ¿No? Casi nada Un poco Muy bien En la noche ¿No? Es linda la noche Salir por las calles A caminar Y encontrarse ¿No? Entre La certidumbre De los pasos conocidos De los pasos conocidos Porque son tus paseos ¿No? ¿Quién no recorre Esta ciudad Que es tan pequeña Por ejemplo ¿Quién no conoce? ¿No? Y además Me había perdido Esa noche Volviendo del recital Tomé por otras callejuelas Y entonces De pronto No sabía Dónde estaba ¿No? Porque Callejeando Hice todo el recorrido Y dije Bueno Y había una pareja Que me llamó la atención Y había un perro Que casi Me rozan ¿No? Este Y yo digo Bueno Está acá ¿No? La vida está También En esos Pequeños Acontecimientos De la vida cotidiana En los que a veces Uno repara Y a veces Ni se da cuenta ¿No? De nada Pero a veces Pero a veces Acontecimientos Que existen Solamente Si las escribimos ¿No? Porque si no No existen No existen Eso es Impresionante Porque a veces Claro Es Solamente Puede llegar a ser Eso una frase O una novela Digo Que depende ¿No? Entre esa pareja Y el roce del perro Uno puede transformar eso En una novela ¿No? Ah sí Sí Sigo que Hay grandes escritores Sí Pero Claro Que sobrehecho Pero si no No son nada Uno hace el paseo Nocturno Por eso que es interesante Bueno Pero te detenés A veces ¿No? A veces pasa Bueno Yo tenía que escribir Un cuento Regresaba Para escribir el cuento Y entonces Ya es otro Te detenés Te detenés Con la mirada O con Te detenés ¿No? Con una Introspección Pero que vas a buscar ¿Eh? Vas a buscar Porque voy a buscar Sí Te acuerdas Cuando se paseaba Alberti De un lado Para el otro Y le preguntan ¿Qué le pasa Maestro? ¿Estás nervioso? No, no, no Estoy escribiendo En la calle ¿No? Pero es eso ¿No? Uno está ahí Para la escritura Todo ¿No? Lo que ve Lo que mira Lo que siente En otro No se hace Únicamente Frente al papel ¿No? No, no Que se va preparando Que se va preparando Claro Claro Eso está lindo ¿No? Porque cuando a veces La preparación Se ha ido haciendo Y te sientas a escribir Y ahí sale todo Rápido Pum, pum, pum Sí, a veces pasa Porque ella Porque ella Porque se fue Fue preparándose Sí Y otras veces Hay que fabricar No hay Hay que fabricar En ese momento Bueno Estamos en eso Son encuentros diferentes Sí Bueno, la última vez Habíamos visto Vivir en Madrid Sí, ¿no? Era Vivir en Madrid Habíamos leído A ver este Este color Este de grafitis Ajá Grafitis 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 en el cielo Bueno, eso también, ¿no? Eso Caminando por las calles Había Estaban los grafiteros Siempre Tomando el taxi Los pájaros, ¿no? Cuando llueve Los pájaros Siempre En la calle Salen los títulos De los libros Así que como te toca Publicar dentro de poco Te vamos a poner En la calle Mira Vamos a ver Del amor de la carne Que no sabe Tu nombre Alá Del amor de la carne Que no sabe Tu nombre Luego de vanas tentativas No pude fabricar Tantas estrellas Como para Parivimentar Tu cielo Ni encontré El hechizo Desprendido Del cometa Que tradujera Tu carne En vuelos De luciérnagas Del amor Vino la carne Y el día Redondeó Al planeta Que nos juntó En acontecimientos Transparentes Y nos sentimos vivos De tumbo En tumbo Golpeábamos Los cuerpos Contrarrutas Que nos perdían En parajes insólitos ¿A dónde vamos? Era la pregunta Que nos recorría Como un escalofrío Y un empecinamiento De corazón Precipitado Enmudecía Las palabras Y el Lúdúdub De un latido Se repetía Como piedras Tiradas En la fuente Del tiempo Donde se desplomaban Todo era velocidad Se borraban los años y no podía ver lo que perdía Sin recuerdos me despedí de todos los sombreros Y me arrojé sobre tu cuerpo como quien se arroja al mar Y hace estallar mil partículas de vidrio azul marino Sobre todas las cosas de la tierra Se me perdieron los papeles Las letras se desacomodaron en los cajones Y no pude juntarlas en tu nombre Y te desconocí en tanto desenfreno Mientras una insolencia matutina preparaba la luz La frialdad de un corte de tijera enarbolando Con exactitud de espantapájaros Un cuerpo sin retrato Un hombre que había sido separado Un cuerpo más allá del pavimento Una locura de santos Frente al pánico ¿Ves? ¿A dónde vamos? ¡Qué creación, eh! ¡Qué creación eso de...! ¡Qué bueno! Tiene vida el poema, eh! Bueno, pero todo lo que le pusiste Entre el mar ¡Qué bueno eso! De que el espantapájaros Un cuerpo sin retrato Y entonces... Pero pensé, ¿no? Bueno, al principio y nos sentimos vivos Digo, claro, también lo escribe aquí ¿No? Sus paseos nocturnos Sus encuentros ¿No? Que están escritos Un hombre Lo encontré en una contracción Donde la tierra reclamaba a mis marcas En la urgencia Pidiendo el orden de lo desajustado En medio de una noche que traía como ecos Ladridos y alquimias de la luna Para soplar un aleteo gris Desvaneciendo los colores del paisaje Sombras Sobre el poder de los muros Acechanzas de peligros imaginados Que recordaban el incumplido crimen Insistiendo en los inciertos lechos conjugales Era un hombre de frente amurallada En el tiempo de ayer Donde habitaban aquellos que lo amaron Buscaba un asilo de horizontes nuevos Y pájaros de nadie Que desnudos de astucias Profanaran una inquietud Una quietud insoportable Cansado de lugares falsos Decidió vivir al pie de mi volcán Mientras la noche cegaba con sus quemaduras El brío de mis lágrimas Que bañaban cicatrices oblicuas Señalando los puntos de fuga En donde me perdía Tomó las hebras de mi cuerpo Y entretejió con manos de pródigo Sueños que se desvanecían al ser soñados Como estremecimientos de una luz Que copula con las sombras Filamentos de sangre en labios implorantes Que inauguraban un mensaje de amor Milagro de estar vivos Y extrañas ramificaciones Entretejieron ambiciones de obsesión Y recompensas Para desprenderse con el canto De un viejo De un viento de jadeos Vencedor de tinieblas Lejano de razón Desparramando a tiempo La cabellera sobre la almohada Harta de contestar preguntas Amé el sabor de la mutación de las frutas Cuando se vuelven tentadoras Y se ofrecen dejando de lado su inconstancia Y predican su fe Entre susurros clandestinos Todo se volvió extraño Y el señor de ojos tristes y duros El dueño de los frutos y las hierbas Rompió la cáscara marina Puso aceitosa lumbre Sobre el desnudo cuerpo de la perla Derramó el agua ardiente Desalojando la espereza de la culpa Venganza del pecado Y desató uno a uno Los días venideros Las cifras de la ausencia Y de la dicha Aceptándolo dado Muy bien, ¿eh? Muy bien Qué escritura, Ángel Una fuerza Qué imágenes La aspereza de la culpa Ah, con la culpa Digo que es la venganza de la culpa ¿Cómo es? Venganza del pecado Del pecado la culpa La venganza del pecado Está bien, ¿eh? Está muy bien El milagro de estar vivos Muy bien Bueno, así que tenemos para seguir Tenemos que ir para seguir Muy bien, Norma Bueno Muchas gracias Chinchira Gracias por tu colaboración Sí Bueno Hasta la próxima Adiós Hace lo que se puede Adiós Hasta luego Chao Muchas gracias Gracias a ti, Norma Chao, chao ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabes lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940